¿Qué? Al fin te lo han contado, ¿no? Bueno, ya conoces mis defectos Si en tu vez, con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello ¿Qué? Te vas a deshacer de mí, y no te digas nada de lo que no tengo ¿Qué temes? Que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto Yo en un lado de allá, por allá, vive todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida ¿Qué? Al fin te lo han contado, amor Seguro que te han dicho, te han cuidado Que un hombre, que ha sido como yo Acaba por volver, a su pasado Y yo, no puedo responder, amor Lo único que sé es que te amo Y eso, no hay fuerza ni ley Que no pueda mover, eso es sagrado Yo en un lado de allá, por allá, vive todo y sin medida Pero te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida